Música Sabes que está en lugar mi rancho de plumas verdes Nido de colibrí lleno de mieles y flores Cuando no llueve más arcoiris de mil colores Nace junto al aromo y el lono gales se pierden Porque mi plumas verdes, lucerito del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma Porque mi plumas verdes, lucerito del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma Música Cuando la primavera se asoma por las retamas Calandrias, vente, veos, orzales de rama en rama Se enojan las palomas, se marchan hacia la loma Y así entre los frutales anuncian calor y aroma Porque mi plumas verdes, lucerito del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma Porque mi plumas verdes, lucerito del alba En donde mi corazón al fin ha asado la calma Música Sabes que está en Luján la Virgen que tanto adoran Miles de promesantes que vienen, rezan y lloran Como soy medio salvaje, la miro desde mi nido Y cuando nadie me ve, también mis ruegos le pido Porque mi plumas verdes, donde tengo mi nido En donde quiero vivir toda la vida contigo Porque mi plumas verdes, donde tengo mi nido En donde quiero vivir toda la vida contigo A orizas de Río Luján, aquel que el hombre lastima Suelo rogarle a la Virgen, castiga a quien lo asesina Como soy medio salvaje, ella no escucha mi ruego O será porque hace pronto que vivo bajo este cielo Pero mi plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Pero mi plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo Música Donde quiero vivir toda la vida contigo Donde quiero vivir toda la vida contigo